Señoras y señores, ya vine, bien agradecido, está acompañando nuestro síndico municipal, nos está acompañando regidoras, regidores del honorable ayuntamiento, y en breve se realizará también la entrega de reconocimientos a todas y cada una de las cocineras. Esteban Bellado, quinta posición, Ángel Hernández, cuarta posición. Vámonos con la tercera posición del equipo Ciclismo Esperanza. Él es Jesús desde Paipa, Colombia, para todo México. Uno de los favoritos del ciclismo de montaña en Marathon Bike. Él es Mario Rojas. El buen Mario que nos acompaña desde Colombia hizo un tiempo de 2 horas 16 minutos 34 segundos. Una bala, una bala. Ganando el sprint final, señores. Ganando por un sprint entre la experiencia y la juventud. Del equipo Specialized Guacamole, desde Hidalgo para todo el mundo, el talentosísimo, Iván Aguilar Villegas. Y para quienes tenemos la curiosidad del tiempo oficial, marca 2 horas 16 minutos 33 segundos. ¡Qué bárbaro, Iván! Ellos son la categoría estelar de la Popo Bike, décimo séptima edición. ¡El aplauso para ellos! ¡A la Bíos! 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 ¡Hidalgo! 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 ¡Hidalgo suena! Por supuesto, en la Popo Bike, décimo séptima edición. ¡Felicidades al equipo Guacamole Team! ¡Buenos! Una palabra a los ganadores, pista, todo, organización. Gracias, presidente, por este gran evento. El año que viene vamos a ser mucho más grandes. Un aplauso al presidente para primero. Bueno, pues la pista de 10, muy exigente y muy bonito los paisajes. La organización también de 10 y la marcación de la pista igualmente. Gracias, aquí nos esperamos el año que viene. Aquí está el Mario, Mario Roca, que ganó la Popo Bike en 2019. Pero hay pocos que saben que aquí México tiene un récord, que es de Veracruz hasta el Pico Orizaba. Tiene 11 horas y 7 minutos. Bici de ruta, bici de montaña y alpinismo hasta el Pico Orizaba. 11 horas y 6 minutos, ¿verdad? Mario, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy contento, como siempre, de estar aquí en México. Una carrera muy bonita, muy diferente a las ediciones anteriores, pero pues se disfrutó bastante. Felicitar a todos los participantes, al ganador. Un muy buen futuro le espera México y pues adelante. Gracias, Mario. Un aplauso. Aquí Iván, ya está. ¿Cómo ve, Iván? Era el futuro de México, esperamos que ya tiene... No está el Cheto, no está el Cheto, ¿no? Tiene un gran entrenador y seriedad. Yo te felicito. Espero verte más adelante. Obviamente esperando siempre que ir a Pocobay, ¿no? Y te felicito porque eres el primer mexicano que gana Pocobay en 17 años. Entonces, merece un aplauso. De nada, muy feliz y con un nivel muy bueno. Sabíamos que iba a ser una carrera complicada desde que venía Mario, pero pues bueno, había que quedarlo mejor. Se dio y se logró el resultado. Y pues nada, una organización excelente. Gracias, Iván. Felicitaciones. La palabra nada más al tercero y quinto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy contento por haber participado aquí en Pocobay. Este, mi primera vez y pues nada, una pista muy exigente. Con mucha adrenalina como todas. Y muchas gracias a todos porque todos somos parte de Pocobay 2022. Un aplauso. ¿Qué tal a todos? Este, pues nada, es una pista muy diferente a la de los años pasados, pero igual es muy exigente. Una pista de 10 igual. Gracias, un aplauso. Y adelante. Poco, por favor, Poco. Mientras hacemos...